Linda Azucena De tierna mirada El día en que me viste Para mi fue sagrado Bella sonrisa Que solo Dios te ha dado Junto con más encantos Que tanto yo he deseado Linda Azucena De tierna mirada El día en que me viste Para mi fue sagrado Bella sonrisa Que solo Dios te ha dado Junto con más encantos Que tanto yo he deseado Desde que te conocí Te llevo clavada Muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor Música Música Linda Azucena De tierna mirada El día en que me viste Para mi fue sagrado Bella sonrisa Que solo Dios te ha dado Junto con más encantos Que tanto yo he deseado Música Desde que te conocí Música 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 Te llevo clavada Por cariñosa Por cariñosa Música Y trágil como una flor Música 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 Música